Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos un supercaldo depurativo para limpiar tus órganos y al mismo tiempo degusta su grandioso sabor. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para su preparación solo necesitas un tallo de apio, una cebolla pequeña, dos o tres vasos de agua, depende qué tan puro o concentrado lo deseas, y una cucharadita de sal. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos a hervir el agua, y al llegar a su punto, agregamos los ingredientes. Y les dejamos hervir por unos 12 minutos, o hasta que el agua tome el color adecuado, y los ingredientes estén totalmente blandos. Luego los sirves para consumir. De igual manera, si deseas puedes dejarle enfriar, y luego batirlo, para poder tomarlo como un batido y consumir los vegetales por igual. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios, y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos, y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo, y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!